Muy buenas tardes, estimados participantes, pues bueno, el día de hoy en esta tarde vamos a dar continuidad a lo que es el desarrollo de nuestra materia. En este caso vamos a adentrarnos en el módulo número 2 referido al trabajo en la empresa. Todas esas características que abarcan lo que es la ejecución de funciones, la prestación de servicios o la ejecución de un trabajo como tal de un conjunto de trabajadores o de colaboradores en este caso. Entonces iniciamos con lo que serían las condiciones de trabajo. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos con las condiciones de trabajo? Nos referimos entonces a ese contexto, ese entorno laboral dentro del cual los colaboradores prestan sus servicios, desarrollan sus funciones, ejecutan sus tareas. ¿Qué me incluyo? ¿Qué aspectos abarcan lo que son las condiciones de trabajo? El horario laboral, las condiciones de trabajo a las cuales está sometido, seguridad y salud en el trabajo, las normas y las políticas internas de la organización, ¿ok? Entre otros aspectos que me van a influir de manera directa e indirecta. Es importante que todo el conjunto de las condiciones laborales, las condiciones de trabajo siempre sean favorables para el trabajador, para ese conjunto de trabajadores, ¿sí? ¿A fin de qué? De que se pueda garantizar la salud, seguridad, el bienestar físico, emocional, el bienestar social del conjunto de colaboradores dentro de una organización. Seguimos entonces. Bueno, nosotros hablamos, o vamos a referirnos al tema de cómo modificar las condiciones de trabajo. Tenemos, pues bueno, vamos a conceptualizar que todas esas condiciones de trabajo, vamos a decir, que son los diferentes aspectos, ¿ok? Que me van a enmarcar cómo yo voy a prestar mi servicio, cómo yo voy a prestar mis funciones, ¿ok? Cuando nosotros vamos a realizar una modificación en dichas condiciones, esto se puede deber a que pueden converger diferentes situaciones a nivel organizacional que necesiten, ¿ok? Que se hagan necesario realizar cambios en dichas condiciones. Estos cambios, ¿en qué aspectos nosotros los podemos ver? ¿Cómo lo podemos visualizar? Pueden abarcar introducción de nuevas tecnologías dentro de la organización para la ejecución más fácil de las tareas, por así llamarlo, reestructuración de procesos, reingeniería de procesos, implementación de políticas de nuevos procesos internos, ¿ok? También podemos encontrar allí la contratación de nuevo personal, entre otro tipo de factores. Siempre es importante tener en cuenta que cualquier modificación que la organización pretenda hacer en cuanto a las condiciones de trabajo se debe realizar de manera planificada, organizada, ¿ok? Y siempre teniendo en cuenta la legislación laboral, la legislación laboral que se encuentre vigente, ¿ok? Y del mismo modo se debe tomar en cuenta la participación de todos y cada uno de los colaboradores de la organización y consultarles, tanto a los empleados como a los representantes, ¿ok? En este caso que la organización cuente con sindicatos, ¿ok? O con organización de trabajadores, preguntarle a sus representantes si están de acuerdo, ¿ok? Con la implementación de esas nuevas condiciones de trabajo o las modificaciones de las condiciones de trabajo que se encuentren actualmente. Seguimos entonces. La organización del trabajo. ¿A qué se refiere este término? Cuando nosotros hablamos de la organización del trabajo, nos enfocamos en cómo van a estar estructuradas esas series de tareas, de funciones, el conjunto de responsabilidades, ¿ok? Dentro de una empresa o de una organización como tal. Siempre tenemos que tener en cuenta que una buena organización del trabajo, ¿qué es lo que busca? ¿A qué me conlleva? Optimizar la eficiencia, optimizar resultados, ¿ok? Elevar la productividad y del mismo modo nos va a llevar a la consecución de los objetivos en común, la consecución de los objetivos organizacionales y del mismo modo la satisfacción de ese conjunto de colaboradores. ¿Qué implica tener una óptima organización del trabajo? De primera mano, evidentemente, tenemos que definir cuáles van a ser las funciones y las responsabilidades de cada puesto de trabajo, ¿ok? Del mismo modo, súper importante, tenemos que tener establecidos los procesos de una forma clara, ¿ok? De forma eficiente, de una forma asertiva, ¿ok? Y fomentar, evidentemente, la comunicación y la colaboración entre todos los miembros del equipo que conforman, ¿ok? Una estructura organizacional. Entonces, bueno, para concluir, para cerrar en este punto, siempre tenemos que tener en cuenta cuando va a ingresar una persona o va a ingresar un nuevo colaborador, siempre es bueno tener claros, definidos cuáles son los procesos que va a ejecutar, cómo los va a ejecutar. Es súper importante tener toda esta información documentada. En el momento que tenemos un nuevo ingreso, un reclutamiento, una nueva selección, ¿ok? Una persona que va a ocupar un cargo, ya tenemos los procesos, las responsabilidades, su perfil de cargo, su descripción de funciones, ¿ok? De manera documentada que esto alivie lo que es el proceso de capacitación y de inducción de los nuevos colaboradores y, de mismo modo, se pueda, vamos a decir, identificar más rápido con las funciones que van a ejecutar y, evidentemente, pues, bueno, puedan tener una mayor productividad en la ejecución de dicho trabajo, de dichas funciones. Continuamos, entonces, con el tema del trabajo exigible. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del trabajo exigible? Nosotros hablamos de esto cuando nos referimos a ese conjunto de habilidades, bien sea técnicas, bien sea humanas, ¿ok? Conocimientos y competencias que son necesarias, que debe tener una persona, ¿ok? Para poder desempeñar un determinado puesto de trabajo de una manera efectiva y de una manera productiva, ¿ok? Para nosotros contar con estas características, ¿ok? Con qué conocimientos, competencias y habilidades son necesarias o son las requeridas para ejecutar un cargo, ¿ok? Siempre se debe realizar de primera mano una clasificación profesional que se va a encargar de agrupar los distintos, vamos a llamarlo, los distintos puestos de una organización en función de qué, en función del nivel de responsabilidad, el nivel de complejidad y de esa serie de requerimientos de competencias técnicas, ¿ok? Bueno, nosotros hablamos de competencias y requerimientos técnicos, hablamos de todos esos conocimientos que son adquiridos, ¿ok? Del mismo modo, la clasificación de, vamos a decir, esta clasificación profesional puede variar de acuerdo al tipo de organización que nosotros estamos hablando, o en la organización en que nosotros, la organización en la cual nosotros nos encontramos bien, pero generalmente siempre se van a establecer categorías o nosotros vamos a encontrar diferentes niveles jerárquicos o niveles organizacionales, ¿ok? Como lo es el operativo, el técnico, el profesional, niveles supervisorios, niveles directivos, niveles gerenciales, ¿ok? Entonces, bueno, el trabajo exigible para finalizar vamos a entenderlo como aquel conjunto de habilidades, conocimientos, competencias técnicas, competencias humanas que son necesarias para desempeñar un puesto de trabajo de manera óptima, de manera efectiva, ¿ok? Cuando nosotros hablamos que esto puede variar, estas necesidades o estos requisitos pueden variar de acuerdo a la organización, bueno, nosotros podemos estar hablando de acuerdo a la necesidad de cada organización, puede ser, tengamos claro que depende de la naturaleza también, si son, vamos a decir, empresas de servicios, empresas de manufactura, empresas del sector salud, empresas del sector educativo, ¿ok? Siempre de acuerdo a la necesidad y vamos a decir, y a esa naturaleza organizacional. Entonces, bueno, muchachos, como lo veníamos comentando hace un momento, siempre en una organización, nosotros vamos a encontrar distintos niveles, vamos a decir, organizacionales, niveles jerárquicos. En este caso, pues bueno, les presento el ejemplo de X compañía, aquí tenemos nosotros un organigrama, ¿ok? Deseable y podemos apreciar entonces los diferentes niveles, ¿ok? Los diferentes estratos, vamos a llamarlo así, que podemos encontrar dentro de una organización, nosotros podemos encontrar un nivel directivo o gerencial, ¿ok? Que aquí es donde se van a formular prácticamente las estrategias para direccionar lo que es la ejecución, el proceso, la operatividad a nivel organizacional. Tenemos el nivel estratégico, en este nivel se encarga de ejecutar, ¿ok? Ejecutar y velar, mejor dicho, por esa ejecución, ¿ok? De esas estrategias que son emanadas del nivel gerencial o directivo, ese nivel estratégico también lo podemos llamar nivel gerencial, nivel supervisorio, nivel de coordinación, ¿ok? Y finalmente tenemos lo que es el nivel técnico o ese nivel operativo, ¿ok? Entonces, pues bueno, a grandes rasgos aquí nosotros podemos encontrar las diferentes unidades que pueden llegar a componer una organización y los diferentes niveles jerárquicos que podemos encontrar también en ella. Vamos entonces con el punto referido al tiempo de trabajo. ¿Qué es el tiempo de trabajo? Esto se hace referencia, ¿ok? A las horas, a ese tiempo que los empleados están destinados a cumplir, ¿ok? Para realizar sus tareas laborales, para la ejecución de sus funciones. Siempre el tiempo de trabajo nosotros lo vamos a encontrar establecido en la norma jurídica, en la legislación laboral. En este caso en Venezuela lo vamos a encontrar establecido en la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, ¿ok? Y del mismo modo, pues bueno, por su reglamento parcial. Aquí en la legislación laboral se van a establecer los límites y las regulaciones, ¿ok? Sobre la duración máxima de la jornada laboral, los tipos de jornada laboral, si nos encontramos en una jornada diurna, en una jornada nocturna, en una jornada mixta, ¿ok? Los días de descanso, cómo va a ser ese régimen de horas extras, bien sea horas extras, diurnas o nocturnas, las vacaciones, los días festivos o feriados, ¿ok? Y del mismo modo, cómo se realiza el cálculo para el pago de todos estos aspectos salariales. Siempre es importante que en toda organización se cumpla con las regulaciones y las estipulaciones legales vigentes, ¿ok? Y del mismo modo se deben establecer políticas y normas internas que sean asertivas, que sean claras, ¿ok? A razón de que de que se pueda gestionar el tiempo, ¿ok? Ese tiempo de trabajo, ese tiempo de servicio de los trabajadores, ¿ok? De una manera equitativa, de una manera justa y siempre respetando ese bienestar de los empleados. Nosotros encontramos en la ley orgánica de trabajo, ¿ok? Lo que es el horario de trabajo legal en Venezuela. Vamos entonces a dar un breve repaso de lo que nosotros encontramos en la ley. Iniciamos con las horas de descanso y alimentación. Lo encontramos normado en el artículo 168 de la LOT. ¿Qué nos indica este artículo? En los periodos de descanso y alimentación, los trabajadores tendrán el derecho a suspender sus labores, ¿ok? Y salir del lugar donde trabajan, salir del lugar donde ejecutan sus funciones. El tiempo de descanso y alimentación será de mínimo una hora diaria sin que puedan trabajarse más de cinco horas continuas, ¿bien? Entonces reiteramos en el artículo 168 de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y los trabajadoras encontramos normado el punto que se refiere a las horas de descanso y alimentación. Seguidamente, como lo indica aquí el material, tenemos los límites de la jornada de trabajo, ¿ok? Lo encontramos en el artículo 173 de la LOT y aquí establece lo que les mencionaba hace un momento, ese tipo de jornadas, ¿ok? Primero se establece una jornada laboral de cinco días a la semana, ¿ok? Y ocho horas de trabajo diaria, ocho horas de trabajo máximo diarias, ¿ok? Estas no pueden exceder de 40 horas semanales y el trabajador tendrá derecho a dos días de descanso continuos y remunerados. Estos días de descanso continuos, pues bueno, también mutuo acuerdo entre los trabajadores, se puede establecer otros días que no precisamente sean continuos, ¿ok? Pero siempre tienen que ser dos días de descanso a la semana, ¿ok? Entonces, bueno, como lo dice aquí, una misma excepción cuando hay trabajo continuo y se efectúe por turnos. Del mismo modo, pues bueno, encontramos normadas los que son los diferentes tipos de jornadas. La jornada diurna, ¿ok? Que abarca desde las cinco de la mañana hasta las siete de la noche y esta no puede exceder de ocho horas diarias ni de cuarenta semanales. Tenemos la jornada nocturna que abarca entre las siete de la noche y cinco de la mañana. Esta no puede exceder de siete horas diarias ni de treinta y cinco horas semanales. Y tenemos la jornada mixta, que es cuando nosotros vamos a incluir periodos u horas diurnas y nocturnas, ¿ok? Esta no puede exceder de siete horas y media, de siete punto cinco horas diarias ni de treinta y siete punto cinco horas semanales. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces un breve recorrido a lo que se refiere a horas de descanso y alimentación y los límites de la jornada laboral en Venezuela. Vamos ahora con el punto de la retribución del trabajo. Esa retribución que se le da al trabajador o al colaboración o al colaborador en ocasión a la prestación de sus servicios, ¿ok? La retribución del trabajo se refiere no más que a esa compensación económica, ¿ok? Y a esos beneficios de carácter salarial que un empleado recibe a cambio de su labor, a cambio de la prestación de sus servicios, de la ejecución de sus funciones, ¿ok? Siempre cuando nosotros hablamos de retribución se basaba en salarios fijos, pero pues evidentemente nosotros también o las organizaciones pues hoy en día cuentan con complementos salariales, como son bonos, comisiones, incentivos, ¿ok? Del mismo modo lo que son las vacaciones, ¿ok? Prestaciones sociales y las utilidades. Sin embargo, pues bueno, a raíz pues bueno de las nuevas necesidades que surgen a nivel laboral y evidentemente de necesidades que surgen a nivel social, pues bueno, las organizaciones o las empresas han adaptado nuevas fórmulas retributivas, ¿ok? Para adaptarse justamente como para poder aplacar un poco esas necesidades que puedan presentar el conjunto de sus colaboradores, ¿ok? Entonces, pues bueno, como lo veníamos diciendo, aquí podemos contar con bonos, con retribuciones, con comisiones, vamos a incluir aquí del mismo modo esos, vamos a llamarlos, esos beneficios de carácter no salarial, lo que le llamamos hoy en día ese salario emocional, ¿ok? En cuanto a las nuevas fórmulas retributivas de las cuales veníamos hablando, vamos entonces a considerar estas tres, vamos a pasar una breve vista por acá, tenemos primero lo que es la remuneración o esas percepciones o esos salarios variables. Ese se vincula a la compensación económica al logro o a la consecución de objetivos organizacionales, bien sea de forma individual o de forma colectiva. Esa remuneración variable puede incluir bonificaciones, comisiones, bonos, incentivos por rendimiento, por metas alcanzadas, por cumplimiento de ventas, entre otros, ¿sí? Tenemos de segunda mano los beneficios flexibles. Estos abarcan otro tipo de beneficios, pero estos van de acuerdo a sus necesidades individuales. Tenemos acá un ejemplo como es el seguro médico, consultas médicas, planes de pensiones, préstamos, vales para el canje por alimentos, ¿ok? Vales de transporte o mantenimiento de vehículos, los planes o becas de estudio, ¿ok? Y finalmente tenemos lo que es la compensación basada en habilidades. Esto también es una nueva fórmula retributiva que están aplicando de una manera muy frecuente las organizaciones hoy en día. Aquí se va a establecer una remuneración, un bono, un pago adicional en función de esas habilidades técnicas, de esas competencias o conocimientos específicos que tenga un empleado y del mismo modo que me aporte un beneficio a la organización, ¿ok? Entonces, bueno, referente a lo que es esa compensación, las nuevas fórmulas retributivas, pues bueno, para finalizar este punto es importante destacar que siempre las organizaciones tienen que ir un pie adelante cuando nos referimos a lo que es el bienestar social, el bienestar emocional de sus colaboradores, ¿ok? Siempre buscando evidentemente que un colaborador, pues bueno, va a prestar sus servicios en función de una contraprestación dineraria, ¿ok? Que eso le da para suplir sus necesidades, pero bueno, sabemos que en diversos modos un salario, pues no es suficiente para cubrir el total de una de las necesidades individuales que puedan presentar los colaboradores de una organización. Entonces, esta parte es súper importante que las organizaciones realicen un presupuesto anual en cuanto a beneficios, en cuanto a bonificaciones, en cuanto a sueldos y salarios, ¿ok? Contemplen o destinen cierta parte de sus ingresos, de sus ventas, para entonces establecer fórmulas retributivas que siempre vayan en beneficio o en pro de su conjunto de trabajadores. Entonces, bueno, muchachos, recuerden que esta semana nos encontramos en semana de evaluación, ya la evaluación se encuentra disponible en plataforma. Cualquier duda referente a los puntos que nosotros acabamos de tratar acá, referente al módulo, o cualquier duda también que puedan presentar en cuanto a la realización de la actividad o a su entrega, me encuentro atenta para aclarar sus dudas, ¿ok? Por medio de la plataforma. Entonces, bueno, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.